Largaron el premio viejo ligero, primer turno. Asume la delantera por el lado interior de la pista el 1, Lascari con ventaja sobre el 2, Arullado, y el 3, Hino Ray, que lucha en el segundo lugar. Viene ganando terreno por el lado exterior de la pista en busca de la vanguardia el 4, Quick Soap. Más atrás lo viene haciendo y por el centro de la pista el número 8, cauteloso, abierto, se viene desenvolviendo en busca de la vanguardia el competidor número 7, Seattle Jack. Jack, descontado los 400 iniciales en 23.75, varios competidores en lucha por el primer lugar, el 1, Lascari, abierto, el 3, Nino Ray. Más abierto viene corriendo y ganando terreno el número 4, Quick Soap, están dejando atrás el codo, ingresan a la recta final. 400 metros para el disco, lucha en la vanguardia entre el número 1, Lascari, abierto, el 3, Nino Ray. Se viene filtrando el 2, Garullado, abierto, avanza el 4, Quick Soap, enfrentan ya los últimos 300 metros de carrera con el número 2, Garullado, en la vanguardia, con ventaja sobre el 4, Quick Soap para el lado interior, el 3, Nino Ray, últimos 50 metros, se desprendió en la punta del 2, Garullado, con Eduardo Ortega Pavón, saca amplia ventaja sobre el 4, Quick Soap que va al segundo lugar y cruzaron el disco.